Marisol Dovala, muy buenos días, qué elegante, el verde es vida. Así es, muy buenos días, muchas gracias, Jazmín Alexa. Ya lista, preparada con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Sí, definitivamente, el calor es el protagonista ya de esta temporada, tanto para el estado de Sinaloa como para el estado de Sonora y en sí para toda la República Mexicana por esta tercera onda de calor. De hecho, en algunos puntos del sur de la República, el día de ayer, el termómetro superó los 50 grados. Y aparte la sensación térmica que es todavía peor, ¿no? Sí, por eso es importante tomar en cuenta todas las recomendaciones que emiten las diferentes autoridades porque sí, los golpes de calor y la deshidratación están a la orden del día. Sí, podrían estarse presentando. Muy bien, Marisol, te escuchamos entonces. Muchas gracias, pues ya lo sabe usted, iniciamos con toda la información que desde muy temprano nos hace llegar el Servicio Meteorológico Nacional. Seguimos platicando acerca de esta circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que es lo que mantiene activa la tercera onda de calor con estas temperaturas, como ya lo platicamos, superiores a los 45 grados centígrados. De hecho, el pronóstico está también para el estado de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán, entre otros puntos de nuestro país. El termómetro para el día de hoy va a superar los 45 grados centígrados para tomarlo en cuenta, así como bajo potencial de precipitaciones. Por eso es importante conocer cómo despertamos en general rápidamente nuestro recorrido, nuestro viaje por la República Mexicana, Tijuana. Vemos cómo despierta con una temperatura de 15 grados, una condición de cielo mayormente nublada, cielos completamente despejados. Esta mañana de viernes para Chihuahua, La Paz, Durango, Monterrey, Guadalajara. Ya en el sur de la República, Acapulco, Guerrero con 29 grados, 25 para Tuxtla. Y Mérida y Yucatán despierta con una temperatura de 28 grados centígrados. Ahora sí, parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora. Vamos viendo el termómetro, las condiciones de cielo en los diferentes puntos. La perla del Pacífico amanece con 24 grados, una condición de cielo despejada, mayormente soledad, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, la humedad que nos marca el 93%, temperatura máxima 31 grados centígrados, pero mucha tensión porque la sensación térmica, hay que tomarla en cuenta, nos marca los 36. Por la tarde continúan cielos despejados y ya por la noche el termómetro nos vuelve a reportar los 24. Nuestro pequeño viaje también por la capital sinaloense. Queremos conocer las condiciones del clima para de esta manera organizar muy bien nuestras actividades este viernes. Aquí iniciamos el día con 24 grados. Vea usted la condición de cielo para Culiacán, completamente despejada, el sol radiante en todo su esplendor. Y esta condición de cielo también se mantiene el resto del día. Temperatura máxima, 39 grados centígrados, pero con una sensación térmica que nos arroja hasta los 41. Y ya por la noche el termómetro desciende hasta marcar nuevamente los 24. Nuestro viaje por el sector de Guamuchil iniciamos este día con 23 grados centígrados. Cielos también completamente despejados. La humedad al 67%, temperatura máxima 38 grados centígrados. Por la tarde continúan cielos despejados, mayormente soleados. Y ya por la noche el termómetro desciende hasta marcar nuevamente los 23. Nuestro pequeño viaje, nuestra pequeña actualización por Guasave. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo, 22 grados al momento. Cielos también completamente despejados esta mañana. Alta la humedad ya que nos marca hasta el 77%. Temperatura máxima 38 grados centígrados, pero con sensación térmica que nos arroja hasta los 40 grados. Y ya por la noche la temperatura desciende y nuevamente nos marca los 22. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, como iniciamos este fin de semana, en cuanto al pronóstico del tiempo, con 22 grados. Cielos también completamente despejados. Y esta condición de cielo despejada también se mantiene el resto del día. Temperatura máxima 37 grados centígrados, pero con una sensación térmica que casi alcanza los 40 grados centígrados. Y ya por la noche el termómetro desciende hasta marcar una temperatura de 21 grados centígrados. En parte del estado de Sonora, veamos en Navajo, amanecemos con 23 grados. Cielos también despejados, una condición de cielo soleada que también se mantiene el resto del día. Aquí tenemos una temperatura máxima de 37 grados centígrados. Y el termómetro desciende por la noche hasta marcar los 20. Veamos en Ciudad Obregón. Iniciamos este fin de semana con 22 grados centígrados. También teniendo una condición de cielo completamente despejada. Una temperatura máxima de 36 grados centígrados sin presencia de lluvia, como se lo platicaba. Cielos despejados el resto del día. Y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 20. Nuestro pequeño recorrido por Guaymas, 21 grados al momento. Así iniciamos este fin de semana teniendo cielos también completamente despejados. La temperatura máxima aquí nos marca 31 grados centígrados con una sensación térmica de 33. Todavía no hay presencia de lluvia. Y de 31 por la noche la temperatura baja hasta reportar los 24. Por último en la capital del estado de Sonora, Hermosillo, 21 grados centígrados al momento. Cielos también completamente despejados. Vea usted el sol radiante en todo su esplendor. Y esta condición de cielo también se mantiene el resto del día. Temperatura máxima 37 grados centígrados. Y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 24. Y veamos el siguiente video, hermoso espectáculo que nos regala la naturaleza. Luna llena del día de ayer, jueves 23 de mayo. Gracias a las personas que amablemente todos los días nos hacen llegar estos bellos videos, estas hermosas postales desde cualquier parte que usted se encuentre. Para las personas que son fan de la luna, aquí este video de la luna llena del día de ayer. Jazmín y Alexa, hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo.